bueno señores ya llevamos de salida ya ya disfrutamos un rato fresco en el agua y ahora vamos ya para afuera ok así que señores vamos de salida por qué lugar vamos a salir este sendero es el sendero del taber así que vamos a ir a salir al tabernáculo que se encuentra en el bypass así que eso esperamos que va a ser menos tiempo del que hicimos tiene unas pequeñas subidas qué animal fue el que viste escuchado que era un mamífero un poco pesado en esta zona entonces esperamos que todos tengamos la suerte verdad de poder encontrarlo porque si se escucha que anda caminando por esta zona y yo le contaba jose que probablemente sea un venado si podamos encontrarnos yo ya ojalá tengamos la suerte señor bueno no dejamos nada eso es lo importante que no dejar basura si yo escuché también algo como fuerte va vaya y este sendero cuál es la diferencia es mucho más corto pero si hay inclinación entonces vamos a tener que subir graditas raíces y llegamos del taber si se vamos a hacer y por la hojarasca es que se logra escuchar el peso que va caminando vamos así que hay que tener los ojos bien abiertos sí y no hay que hacer mucho ruido muchas veces del color de la hojarasca o café es difícil verlo me pasó una vez y yo no lo había visto hasta que se movió un poquito y la colita porque son cola blanca se logró divisar y ahí fue que yo vi ahí está un venado un venado sí les decimos esto no para que los vengan a cazar señor aparte en estas zonas a veces vienen a poner cámaras de vigilancia el ministerio de medio ambiente y también alcaldía hoy está monitoreando vaya de esta zona así que vamos qué rico nos bañamos vamos por él por este sendero estamos tratando de hacer los menos ríos posible el venado mira y está como oíste mira y está como se llama como que es hoja de huerta ah esto es más de humedad este es buen nombre pero si se ve se ve muy seguido entonces ok si se parecen de dar la yuca en aguizarco si miro una culebra grito no entonces vamos a ver qué especie es fíjate si es víbora o es simplemente una serpiente no venenosa esa planta que tiene son anaranjados ah aquí hay algo importante que no han visto esta araña que ustedes ven aquí está todavía mamá se me enseñe eso cortarle la pantalla ahí para que lo mire esta araña que ustedes ven aquí que es un poquito grande ya no es tiempo que esté pero todavía está porque para el invierno aparecen si logran ver no sé si se va a lograr ver en el vídeo la tela araña es amarilla entonces a esta se le llaman sedas doradas esta es una hembra el macho de esta especie es muchísimo más pequeño que así como en las viudas negras entonces esta es una araña de seda dorada a veces le llaman araña del camino porque en los senderos se posicionan en tiempo de lluvia porque todos los insectos que aparecen aquí se van enredando en sus telas y ahí se los comen pero es de mis favoritas ahí tal vez puedan ver que tiene un color muy diferente a otras parece que tiene una armadura no realmente son muy miedosas o sea realmente si te llega a morder es porque vos la estabas apretando o vos realmente hiciste un movimiento antes que haberlo hecho pero mientras que si estamos aquí cerca y no la molestamos a su tela no va a pasar nada así que ahorita todavía es extraño encontrarme una de esas así que por eso se las muestro bueno gato perturbador vamos a salir por el lado que hacía la gasolinera carcagua señores eso es eso es para termitas bueno ya se han ido porque aquí están todavía los túneles si las termitas ahí tienen arriba y después los pericos si ellos se quedan viviendo ya en este lugar vaya aquí viene lo bueno señores vamos con más señores si les está gustando este contenido denle like porque está está dura eso bajo si estamos cerca de salir me gustan porque su apato no se resbala qué es eso no se le está bien ni mueve y todo así pero no hay animal a ver y vamos a ver si había hay culebra si y vamos a ver si hay algún se está viviendo ahí pero anda de paseo y dejó la casa ahí no está tampoco pero si ustedes ven aquí hay restos de tela en esta parte de aquí significa que es un túnel de tarántula vamos a ver no se ve pero si tiene tela aquí hay tela había una tarántula que vivía ahí y está de un buen tamaño por el hoyo el tamaño que tiene Dios me guarde vamos a ir viendo si encontramos algún túnel que existe en la tarántula para que ustedes puedan verla la vas a sacar no se las voy a mostrar porque en esta hora porque ellas son nocturnas entonces de día ellas están tranquilas durmiendo pero casi son muy superficiales entonces uno logra verlas adentro de de su túnel de su túnel sí ya de noche diferente porque de noche sí andan ellas caminando así se pueden agarrar y la gente las puede observar no las vaya a patear sí vaya miren la subidita esta está sí está algo ranger va sí un poco más de esfuerzo hay que hacer sí pero el querer uno puede salir por el otro lado sí se puede salir también del otro lado ahí para que ustedes también vinieran a conocer toda esta zona y este otro conacaste gigante ya también tendrá un par de décadas de existencia sí porque uy la señal de que terminamos de subir es este conacaste ya después del conacaste aquí ya es plana ambas qué belleza gracias dios este conacaste sólo le queda la gracia porque era cuando él aparece porque ya gracias señor gracias jesús pero aquí vamos señores así que esta es toda la exploración de la ruta carcagua qué belleza voy voy a descansar un rato un toque pri anda ya vamos fíjate que chiquito una vez yo vine acá ajá pero me picó una libélula creo yo ajá creo que pica no sé es claro pero pero medio calentura eso fue chiquito lleno ya ahorita aquí pura sombría aquí abajo sí para que descansen del sol sí ajá miren qué curioso esas vainas yo creo que en algún video ha salido pero nunca vayan a tocar estas vainas esas vainas café ah es el pica pica sí eso es el pica pica sí eso que tienen encima ahora están entre verdes y maduros cuando llegan a su madurez cuando más desprenden esos bueno se logran ver unos vellitos y eso pica y pica y pica y pica y tarda en mi experiencia de tantas veces que no haya ese pica pica una media hora tarda en irse el efecto así que no me puede llevar para dárselo a mis suegras y tirárselo no suegra pero no se vea 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 si es el pica pica ese es el pica pica ese es el pica pica y ya entonces cuando empieza la época más seca después de diciembre es cuando ya está maduro completamente y el viento hace que el polvito te vaya cayendo y eso es desesperante específicamente hoy es 15 14 sí de diciembre 14 de diciembre a 10 días de navidad ay qué belleza mira la araña chambrosa que te digo allá está ves esa araña que ustedes ven ahí para que no se vaya es una araña lobo ahí está ella es araña de tela de embudo ahí se fue pero si la logran ver siempre se mantienen esperando las presas en la puntita en la puntita sí y en esta época es que ellas aparecen en invierno no las ves araña lobo aquí salimos ya ya que hay a ver ajá ellas tienen la curiosidad de que a veces anda en un bosque escucho que algo pesa y anda caminando de repente son ellas porque están bien gordas dicen y entonces se oye muy pesado ok guay salimos miren ya estamos 12 minutos mucho menos que el otro sendero mucho menos que el otro sendero oh vale entonces podemos decir que este es el circuito de la ruta de carcagua ok hacerle la invitación realmente es para nosotros importante que este lugar ustedes lo puedan conocer están invitados a que vean a disfrutar de este paraíso natural que tenemos que protegerlo nosotros los santanecos y aquel que venga a visitarlo así que le hago la invitación para que ustedes vengan a explorar con nosotros a la hora que ustedes tengan como el chance de poder venir siempre es un gusto pues traerlos hacia acá y que les podamos mostrar toda esa belleza natural que se puede encontrar tan cerca de la ciudad de Santa Ana así que desde ya bienvenidos y ahí pueden ser en contacto con nosotros para que podamos hacer todo esto correcto van a estar quedando números de teléfono y todo lo demás para si usted quiere venir a hacer ese tour con nosotros y ese palo rojo quemó ah este es el jocote esta dando flor el jocote ahorita ah ese es el jocote y ya más adelante cuando ya pase la época esa de la flor viene ya que vuelve otra vez las hojas en sí y ya van a venir los frutos que ya en Semana Santa la gente se los puede comer verdad si una belleza así que bueno señores hemos terminado un tour más verdad si así que hago la invitación a cualquier turista nacional o extranjero llame a ese número hagamos un grupo de personas y los traemos verdad si con un grupo de personas nos vamos llámenos para decirles el costo verdad que también si 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 ahí es o llámenos a ese número correcto así que desde el mango del pleito este es el mango del pleito si si mira este es el mango del pleito el mango del pleito si es que mira aquí se venían a dar duro un montón de gente de colegio de colegio de colegio mira te voy a contar porque el mango del pleito si así que mi esposa estudió aquí ajá entonces allá estaban jugando y había un chamaco grandote así mira y estudiaban el lince yo la venía a traer a ella ya en los últimos años el tipo quería caerle a la niña margarita entonces me quería pegar fíjate sabes a mí ajá porque era más alto y aquí en esa parte de acá había unas llantas ajá y el tipo venía y yo me acuerdo que chiquitillo le pegué así jup estaba aquí y cayó por allá y venían los otros primos de ellos ajá y también va entonces yo le digo el mango del pleito porque aquí me peleé yo pero aquí he visto que se han peleado varias gente también ah bueno ya es tradición entonces pelearse bajo de este mango sí el mango del pleito les contará otra pero no pagan meter peso y contamos no aquí irá una señora un tanto de duro ahí ah de verdad sí sí me iba a contar eso pero lo voy a contar como éste antes era hoy ya cerraron acá entonces en la cancha sí a vos venía a jugar aquí también sí que aquí entrenaba con el tajanillo fíjate que por acá estaban como besándose una pareja ajá si usted es de santana y se ha dado duro en el mango del pleito déjenos los comentarios así que nos vamos y nos despedimos verdad si ya para una próxima aventura pero desde ya invitados a que puedan venir con nosotros a la ruta de carcagua así que ahí estamos solamente que ustedes se dejen venir nos escriban y vamos a disfrutar de carcagua aquí en Santana así que carcagua en Santana los espera mira que le has pensado ser el primer hombre salvadoreño porque ya está alfa carina en subir el ever ah como no eso sí ahorita estamos entrenando para hacer montaña alta hace el habitante a subir el wind y ahí en california y esperamos este otro año que viene pues en el chimborazo en ecuador ir a hacer el pico de brisa de méxico y probablemente la concagua en argentina y ya después podemos pasar a otras niveles que esos son a los seis mil casi a los siete mil metros sobre el nivel del mar si va me avisa sigo para entrevistarte pero de veras así que señores esta fue la aventura que nos tuvimos este día nos vemos así que el medio de chimborazo y ahorita voy a pegar un almuerzo señor así que señores nos despedimos mira salimos a la calle decirles que hay para el bus también si en algún momento dicen bueno más corto en la efe el bus de la efe puede dejarnos aquí y aquí podemos caminar hacia allá o del bus de aquí se pueden ir para su casa ya ver sí correcto o dejar el hay una gasolinera también más también ahí pueden dejar el vehículo también ahí lo pueden dejar y ya y en la final de la calle del taber también pueden dejar parqueados los vehículos y pueden irse para carcao así que señores nos despedimos con nuestra frase que dice va a ser bonito qué rico ahí va la ambulancia gustavo la calle a la otra está linda sí 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 la calle de la china la calle de la china la calle de la china saludo y Joaquel la calle la calle a la calle al